Estoy con Yabilet, con Yuri, con Teresita y con Daisy, que forman parte de este equipo de trabajo. Una llamada telefónica para realizar este sorteo. ¿Cuántas personas nos llamaron? Así de bien, esta mañana hemos tenido 110 llamadas. 110 llamadas, dos de estas. Quiero que las personas que salgan favorecidas inmediatamente me llamen para darme a conocer su número de tarjeta de identidad. Y con este dato, ustedes hoy en horas de la tarde irán a reclamar sus canastas familiares en el supermercado La Colonia 11, frente al Colau.